¿Tú qué haces aquí? ¿Quieres una audición? Jesús, ¿por qué quieres hacer esto, mi hijo? Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi mamá. ¿Por lo menos tienes algún nombre? Es que te parece bocila. Viva. No se trata de tararear la letra de la canción. Tienes que hacerlo con sentimiento. Si no me das lo que te estoy pidiendo. Desplayándote así, todo el mundo riéndose de ti. No lo vas a volver a ser malo. El tiempo que le queda juntos, trata de ser tú. De ser quien tú eres. El amor desbaraza tus grandes ideas. Te destroza, te rompe. Te parte, te quiebra. Y te empuja a ser malo. Y te deja hecho mierda. Y te arroja de bruto. Toda la vida me han hecho sentir culpable de lo que soy. Arrancando. Cuando yo entro al escenario, me siento fuerte, sincero. Y te ahogaste. Canto con el alma. Yo nunca antes me había sentido así. Y de pronto, se para. Y te ves. Y te ahogaste. Ay. ¿Por qué a esta isla le gustará tanto el cabrón drama? En amor.